Hay muchas personas que tienen diferentes capacidades. Hay unas personas que sí, que el primer día que se convirtieron, dejaron todo. Pero hay otros que no. Entonces, a esos que no, necesitan un acompañamiento. Y eso es lo que más se está necesitando en la iglesia. Pero entonces, ahí también viene el acompañamiento con tantos hermanos que están ocupados en la iglesia. Debe haber una convivencia en nosotros como hermanos de la fe. En este texto que tú leíste, dice que ellos perseveraban, que convivían como hermanos, que tenían todas las cosas en común. Había una relación de hermandad, que es lo que muchas veces la gente está buscando en estos tiempos. Y cuando llega a nuestra congregación, lamentablemente no lo encuentra. Que Dios le bendiga en este maravilloso día. Le damos la bienvenida a este su programa, Maestra del Bien. Bien, por este su canal, Escogido TV, tu canal de bendición. Quien le saluda en esta tarde, su hermana pastora, Alvanelis Luna, junto de mi compañera. Ana Iris Norman, le damos la bienvenida a todos. Y como siempre, estamos aquí a sus órdenes. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Pues queremos tratar un tema muy importante en este día. Esperando que sea de bendición y edificación, como siempre, para cada una de sus vidas. Sabemos que nosotros estamos en lo que es el mundo cristiano. Estamos en congregaciones. Amén. Para ello, nosotros vamos a leer primeramente la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, de 40 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y con obras, muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a dar gracias a Dios por su santa y divina palabra. Santo es el Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo. Que te presentamos, Dios, esta palabra bendita. Que te esté tomando dominio y control, Padre Eterno, en este momento. Mira a cada persona que estará escuchando estos mensajes. Te pedimos que tú estés ministrando. Sabemos que no hay distancia, Espíritu Santo. Que dondequiera que estén escuchando, que sean, Dios mío, movidos y que sientan tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para hablar de este tema de la perseverancia en la fe, en la palabra, no solamente para el nuevo creyente. La Biblia dice claramente que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que la perseverancia es una permanencia en la fe, una consistencia en lo que hemos aprendido. Es, podemos decir, este anhelo del cristiano de cada día mantenerse involucrado y crecer en los asuntos del Señor. Como leyó nuestra hermana Ana Iris, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, podemos entender que la doctrina de los apóstoles era la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Entonces, de eso queremos hablar en este día, de la perseverancia, del continuo trayecto en los caminos del Señor, a pesar de las dificultades. Amén. Pero para hablar de esto, a mí me surge una pregunta, Ana Iris. ¿Qué es lo que pasa que en estos tiempos la gente tanto se descaría, la gente tanto cambia de iglesia, la gente no persevera en lo que se le ha enseñado? ¿Qué está pasando? Es un análisis que podemos hacer con este tema que vamos a hablar hoy en día. Sí, mira, justamente es un tema muy importante. Porque el hecho de que una persona esté en la iglesia y decida luego alejarse, ahí entran en juego muchas vertientes. Por ejemplo, está el rol de la persona como tal que hizo la decisión y tiene que mantenerse. Pero también está el rol de la iglesia, la cual realiza un seguimiento exhaustivo con esas personas, ¿verdad? De manera que esa persona que se convirtió, que se pueda sentir acogida. Pero entonces también se dan caso de que ya una vez esa persona a veces ya está yendo a la iglesia, a veces aparecen personas que lo quieren doctrinar a su manera. Entonces, un nuevo creyente podemos nosotros, y según la palabra, lo podemos comparar con un bebé, con un niño que está aprendiendo los caminos en el Señor. El nuevo creyente no se videa, no, porque tú eres una persona adulta, está bien, pero es adulta, tiene conocimiento. Pero en cuanto al camino de Dios, es un niño porque está obteniendo conocimiento que lo van a llevar a la salvación. Entonces, el nuevo creyente necesita una persona que lo guíe, necesita una persona que lo ayude. Ahora bien, también sabemos que ese nuevo creyente, después que recibe esta ayuda, llega un tiempo en el cual tiene que llegar a la madurez. Una persona no puede durar 10 años siendo nuevo creyente. Una persona tiene que madurar. Entonces, el hecho de que muchas personas se alejen, eso es algo muy relativo, porque entran muchas cosas en materia. Aparte de que cuando una persona se aleja, tampoco no lo hace de la noche a la mañana. Hay muchos síntomas, los cuales uno va mirando y va observando antes de que la persona se descarríe. Entonces, ahí tendríamos nosotros que llevar punto por punto, ¿verdad? Para analizar cada uno de estas vertientes. Amén, Gloria al Señor. Y como tú decías, Anair, que ahí también entre el juego lo que es la iglesia como tal. Entonces, podemos ver que debe haber una convivencia en nosotros como hermanos de la fe. En este texto que tú leíste, dice que ellos perseveraban, ¿verdad? Amén. Pero que convivían como hermanos, que tenían todas las cosas en común. Gloria al Señor. Señor, había una relación del mandato, que es lo que muchas veces la gente está buscando en estos tiempos. Y cuando llega a nuestra congregación, lamentablemente no la encuentra. Hay que entender, como tú decías, que una persona no puede durar 10 años siendo un nuevo creyente. Pero también hay que entender que hay personas que son débiles en la fe. Amén. Y el que es débil en la fe, como le identifica la palabra, puede tener 20 años y sigue siendo un inmaduro, un débil en la fe. Entonces, ¿qué manda la Biblia? Que nosotros tenemos que sobrellevar esa carga de esas personas que son débiles, ayudarlos a permanecer en la palabra. Porque cuando la Biblia dice que los esforcemos a entrar, ¿verdad? Al que está afuera, al que no es creyente, también se refiere a que nosotros tenemos que ayudarlos a permanecer en la palabra. Porque a veces como que nos cansamos de luchar con ese tipo de personas. Pero el trabajo nuestro como creyente es que las personas que vienen a la iglesia con atadura, con ligadura, con defectos, diferentes tipos de defectos que puede encontrar dentro del pueblo de Dios. Un pastor que lo va a doctrinar, como tú decías, pero una iglesia que le da una acogida como un hermano que aunque tiene defectos, aunque tiene debilidades, está dispuesto a ayudarlo a hacer un cambio en su vida. Amén. En cuanto a la perseverancia, como ya mencionamos, las vertientes de la iglesia como las vertientes de la persona como tal. La Biblia también habla del sembrador, de que sale a tirar la semilla. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona predica que la semilla viene siendo la palabra, esta palabra cae en diferentes terrenos. Entonces, hay personas que cuando se predica vienen y reciben la palabra con mucho gusto. Hay otras que también tú le das el seguimiento y luego que tú vas a la casa van a la iglesia. Pero hay otras que simplemente cuando tú vas a visitarlo, darle el seguimiento y dicen, no, yo pasé, pero yo como que lo pensé mejor. Entonces, ahí en esta palabra del sembrador habla de la palabra que cayó en la piedra, la palabra que cayó entre los espinos, en la arena, pero también hubo una que cayó en una buena tierra. Entonces, personas que se convierten, pero los afanes del día a día como que no saben lidiar tanto con los afanes del día a día como lo que son las responsabilidades en la iglesia. Y esos mismos afanes hacen que esa fe se ahogue, pero también hay otros nuevos creyentes los cuales se convierten, pero es como si esas semillas como que cayó en la arena porque no profundizan, no empiezan a buscar, no empiezan a orar, no empiezan a ayunar. Y qué pasa con un creyente que no solamente es nuevo creyente, qué pasa con un creyente aún teniendo tiempo en la iglesia que deje de orar, que deje de ayunar, que deje de leer la palabra, se va enfriando poco a poco. Y es por eso que decimos que el hecho de que una persona se descargue, no es de la noche a la mañana. Primero viene un descuido, viene una dejadez donde la persona deja de orar, deja de ayunar, deja de buscar. Pero uno como cristiano, uno también se hace como una autoevaluación y uno dice, bueno, pero espérate, tengo una semana que no oro, yo tengo que encargarme a orar. Tengo una semana que no leo la palabra, déjame leer, aunque es un versículo, pero si uno le da como larga al asunto, eso es lo que conlleva que una persona se descargue. Ahora bien, el nuevo creyente dice la palabra que también puede caer en una buena tierra, que son los que dan al ciento por uno. ¿Y cuáles son esos? Decimos nosotros que son los nuevos creyentes que desde un principio dan evidencia de que realmente aman al Señor. Incluso en las iglesias hay nuevos creyentes que parecen que tienen más tiempo que mucho, que tienen varios años por el testimonio que dan, por la madurez que presentan y por la forma como se comportan, inclusive hasta como se expresan. Entonces, para esto es importante que tengamos en cuenta también otra cosa, que así mismo como los apóstoles tenían todo unánime, se preocupaban unos por otros. Pero, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy en día? Es que cada quien está buscando por lo suyo. Yo simplemente quiero seguir adelante yo sin importarme qué le pase a mi hermana o qué le pase a mi vecina. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad?, que van viendo algunos nuevos creyentes que a veces los desanima, aunque no hay justificación para apartarse de los caminos del Señor. Amén. Amén. Yo entiendo lo que dice nuestra hermana. Debe haber una decisión, una convicción personal de perseverar en lo que hemos recibido. El mismo Jesús dice, pongan los ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. Pero, ¿qué está pasando en nuestras congregaciones? ¿Cuáles situaciones se están dando? Que no solamente los nuevos creyentes, hasta las personas que tienen ya un tiempo en el evangelio, hasta las personas que tienen liderazgo, se están yendo de nuestras iglesias. Muchos abandonan la fe, pero otros se están yendo a otras iglesias. Yo entiendo que en estos tiempos, más que nunca, hay una problemática dentro de nuestras congregaciones que nosotros, como creyentes, a la luz de la palabra, debemos de evaluar. Y debemos de saber qué está pasando, qué estamos haciendo, que está provocando que las personas no perseveren dentro de las congregaciones. Porque yo recuerdo que antes, Anaíri, una persona se convertía, y era muy difícil una persona descarriarse. La gente se descarriaba porque eso es algo normal. Gloria a Dios. Pero que no era tan común ver una persona descarriarse, ni cambiar de iglesia. Hoy en día, sí lo estamos viendo. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no persevera? ¿Por qué la gente se cambia de iglesia? Y yo pienso que ahí es donde nosotros, como iglesia, tenemos que hacer un análisis interno. A ver, ¿qué le estamos dando a la persona? ¿Cómo estamos sobrellevándonos unos con los otros? ¿Qué estamos provocando que hace que el hermano no quiera estar en nuestras congregaciones? Porque hay muchas situaciones internas que tenemos que trabajar, como es el seno ministerial, como es el maltrato, la membresía, hermano. Gloria al Señor, el maltrato que se le da de una manera verbal, de una manera el trato que se le da a las personas, que la gente va a nuestras iglesias con el anhelo de ser libre, de vivir una vida diferente a la que estaba viviendo en el mundo. Y cuando llega a nuestras congregaciones, lo que encuentra es maltrato, lo que encuentra es divisiones, lo que encuentra son celos, envidia, muchas cosas que hacen que la persona se vaya del evangelio. Hay personas que dicen, oye, yo pensaba que esto era diferente. Y esto es peor o igual que como están en el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que aprender la convivencia de los primeros discípulos, primeros apóstoles. ¿Qué era tener todas las cosas en común? ¿Qué era vivir como un pueblo? ¿Qué era amar a Dios? Y eso nosotros tenemos que practicarlo hoy en día. Entender que cuando una persona llega a nuestras congregaciones, nosotros tenemos que recibirlo como un hermano más, sin importar que acabas de llegar. Porque ahí viene el celo. Si a ti Dios te está usando mucho y tú no tienes mucho tiempo que llegaste, entonces ahí viene el celo, la discordia, y es donde te queremos empujar hacia afuera. Hay algo también muy importante en este tema, y es que como decíamos, el nuevo creyente es un niño. Y ¿qué es lo que aprende el niño? El niño aprende lo que ve. Entonces, por eso es que una persona que está en la iglesia, que tiene ya tiempo en la iglesia, hay ciertos temas de la iglesia que no puede involucrar a un nuevo creyente. Amén, así es. Porque el nuevo creyente está aprendiendo. Entonces, a veces nos encontramos con personas que cuando llega un nuevo creyente, le quieren hablar de todos los temas. Incluso hay temas que un nuevo creyente aún no lo puede procesar. ¿Pero por qué? Porque sean temas que se han prohibido, no. Lo que pasa es que esa persona aún no tiene el nivel de madurez requerido. Amén. Por eso es que el apóstol habla de la leche espiritual y habla de las viandas. Las viandas se refieren a los alimentos que nosotros comúnmente comemos, pero la leche se le da a los niños. Usted tiene un bebé y usted primeramente le da leche, le da papilla, después empieza a hacerle un purecito, después le da habichuelas y es por parte que va. Entonces, a veces cuando viene el nuevo creyente, hay cristianos en la iglesia que piensan que el nuevo creyente, por su edad que tiene, va a procesar y no es así. El nuevo creyente, lo primero que tiene que ser es que tiene que ser doctrinado en la iglesia. Pero quién es el responsable de doctrinar este creyente en la iglesia? No puede ser cualquier persona. La persona responsable de doctrinar un creyente en la iglesia es el pastor. Así es. Cualquier persona no puede venir a estar dando doctrina. Cualquier persona no puede venir a decirle a un nuevo creyente, mira, usa esto, quítate esto, a esto, porque es que es un nuevo creyente. Lo oyentamos. Viene con muchas cosas del mundo que la va a dejar, pero todo a su tiempo. Entonces, dijimos ahorita que hay muchas personas que tienen diferentes capacidades. Hay unas personas que sí, que el primer día que se convirtieron, dejaron todo. Pero hay otros que no. Entonces, a esos que no necesitan un acompañamiento. Y eso es lo que más se está necesitando en la iglesia. Pero entonces, ahí también viene el acompañamiento con tantos hermanos que están ocupados en la iglesia. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo en el cual los tiempos se están acelerados. A veces no le da tiempo mucho y ni hace el oficio, ni hace esto, ni hace lo otro, ni hace lo otro. Pero realmente hay un nuevo creyente que está exigiendo tiempo. Así es. Hay un nuevo creyente que está exigiendo que como se hacía antes, o todavía hacen muchas iglesias, que vayan par de hermanos, llegan par de silicios con él. Que tomen un ayuno con él. Que lo encaminen hasta que pueda alcanzar la madurez. Pero es que a veces los hermanos que están maduros, están tan ocupados, que no tienen tampoco ese tiempo para dedicárselo a ese nuevo creyente. Y que a veces quieren jugar un papel que no le corresponde, de querer doctrinar, haz esto, aquello, quítate esto, quítate aquello. Hay que tener cuidado, porque el nuevo creyente hasta con una palabrita que usted le diga, puede malinterpretarse, puede ofenderse, puede ir de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, porque como usted está viviendo el evangelio, usted que es una persona madura en Dios, no es de la misma manera que un nuevo creyente la va a empezar a vivir. Hay que dejar que agote todos los pasos, que el proceso de regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, lo haga en la vida del nuevo creyente. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, entender que el pastor es el indicado de doctrinar el nuevo creyente. Que usted, aunque vea lo que vea, aunque a usted no le guste lo que está haciendo el nuevo creyente, deje que el pastor lo doctrine. Una cosa es quizá que usted está viendo que está cometiendo un pecado y pueda decirle, orarle a Dios, porque hay que tener mucho cuidado, hermano, orarle a Dios antes de acercarse. Gloria a Jesús. Pero de doctrinarle en cuanto a su forma de vestir, y eso le corresponde al pastor. No quiera usted jugar un papel que quizás en vez de edificar, pueda causar un daño a un nuevo creyente. Claro, hemos visto casos de nuevos creyentes que se han descargado por eso. Porque hay hermanos que le quieren imponer al nuevo creyente su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vestir o su manera, qué sé yo, de ver las cosas. Y no es así. Como ya dijo la pastora, el nuevo creyente, déjeselo al pastor. Ahora bien, si usted está en la iglesia y el pastor le designó a usted poder dar esa doctrina o ese seguimiento a ese nuevo creyente, usted lo puede hacer, porque ya el pastor como tal delegó en usted esa confianza. Pero de no ser así, hay personas que dejan todo de una vez. Hay otros que duran un tiempo. Entonces, mientras esté ese tiempo, recuerde que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Y quien va haciendo que la persona deje una o cual cosa, es el Espíritu Santo. Usted como hermano, a lo mejor de mucho tiempo en la iglesia, va a querer que lo que lleguen de una vez, dejen todo lo que tengan que dejar. Pero lo cierto es que cuando una persona deja algo por imposición, lo vuelve a hacer. Pero cuando es el Espíritu Santo que le quita eso, esa persona, eso no le atrae, eso no le llama, eso no busca la manera de volver a hacerlo de nuevo, porque fue el Espíritu Santo quien obró en esas vidas. Entonces, dicho esto, también queremos decirle que el nuevo creyente, al ser un bebé, hay que darle su tiempo. Tiene que crecer. Tiene que madurar. Pero deje que el Espíritu Santo obre en él y sea quien trate con él de una manera especial. Gloria a Dios. Amén. Hemos hablado mucho del nuevo creyente dentro de nuestras congregaciones, pero también queremos enfocar esta palabra. Aquellas personas que no son nuevos creyentes, que quizá tienen un tiempo ya prolongado en la iglesia. Amén. O esas personas que vienen de otras congregaciones a congregarse con nosotros y que necesita ser aceptado dentro del pueblo de Dios, ser recibidos como hermanos en la fe. Porque cuando hice la pregunta inicial, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente cambia tanto de iglesia? ¿Por qué la gente se descaría tanto en estos tiempos? No solamente los nuevos creyentes, personas que son líderes de tiempo. Amén. Personas que tienen mucho tiempo dentro de nuestras congregaciones tienden a irse. Entonces, Jesús nos envió a nosotros a hacer el papel que él hace en la tierra, a dar libertad a los oprimidos, a darle pan al hambriento. Entonces, yo entiendo que nosotros como iglesia estamos llamados a eso, a unos con otros, fortalecernos en la fe, no empujar al hermano afuera, no empujar a aquel que se vaya por algunas cosas que se dan a manera interna dentro de nuestra congregación o conflictos personales. Tenemos que aprender que nosotros, si aquí en la tierra no podemos convivir como hermanos dentro de una congregación, mire, lamentablemente en el cielo, en la Nueva Jerusalén no se vaya al lugar para nosotros. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que si yo no amo a mi hermano al cual estoy viendo con defecto, dificultades, que todo le molesta, gloria al Señor, mucho menos voy a amar a Dios que no estoy viendo. Nosotros tenemos que aprender esto, hermano, que tenemos todo tipo de personas dentro de la congregación, y tenemos personas que son ñoñas, personas que son inapundas, personas que son problemáticos y hay que amarlos, personas que les gusta mucho hablar y hacer conflictos y hay que amarlos. Tenemos personas que son excelentes miembros, hay que amarlos. Personas que diezgan y ayudan en la iglesia, hay que amarlos. Personas que no dan nada y que viven criticando todo lo que se hace, hay que amarlos. Porque hay que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es quien se va a encargar. Gloria al Señor de un día, separar el trigo de la cizaña. Pero hoy en día nosotros queremos hacer esa separación. Y estamos dañando lo que el Señor ha hecho, ha formado la iglesia. Entonces la gente, en vez de encontrar en la iglesia esa liberación, está encontrando conflictos. Esta historia de esta mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo. A mí me gusta mucho, porque dice que cuando esta mujer tuvo el encuentro con Jesús, soltó el cántaro y fue corriendo al pueblo a anunciarlo. He encontrado a alguien que parece ser un profeta. Esta mujer fue libre. Gloria al Señor. Soltó el cántaro y fue con esta libertad anunciando la palabra de Dios. O sea, Dios primero la libertó a ella para que ella libertara a otros con la palabra. Yo entiendo que nosotros hemos sido libres por nuestro Señor, para ayudar a otros a ser libres. Es el hermano que tiene dificultades. Yo tengo la palabra de Dios para ayudarlo a libertarse, pero no para ayudarlo a confundirse, ni apartarlo del camino, porque esa persona no es como yo, o no usa lo que yo uso y no se parece a mí. Amén. Tú sabes que también algo muy importante es que en las iglesias no debe haber grupismo. No debe haber, por ejemplo, un círculo de personas con el que yo solamente hablo con esta persona, comparto con esta persona, voy a la casa de esta persona, y los demás que están por ahí. Ah, bueno, no, no, eso no debe existir. En la iglesia no puede haber excepción de personas. Y existe. Sí, en muchas iglesias existe excepción de personas. Gloria a Dios. Entonces, no es por el hecho de que haya, por ejemplo, un hermano, el cual tenga dinero o una posición, que yo a ese hermano le voy a hablar muy bien, le voy a hablar muy bonito, lo voy a invitar a mi casa, incluso sin necesitarlo, le voy a hacer regalo. Y entonces, a ese hermano que necesita, como yo sé que de escasos recursos lo voy a tratar de lejos, yo sé que necesita, pero yo no se lo voy a dar a él, se lo voy a dar a quien yo le quiero caer bien. Entonces, hay una cosa de que Dios conoce todas las intenciones. Gloria a Jesús. Dios conoce todos los corazones. Entonces, en su iglesia, trate a todo el mundo igual. Trate a todo el mundo con cariño. Ahora bien, no podemos negar de que también hay muchas personas nuevos creyentes e incluso personas viejas en la iglesia que se van y muchas veces no es por el trato. A veces que hay gente que no se someten. Sí. Hay gente que no se le puede mandar. Hay gente totalmente, como decía la pastora, ño, ño, que no se le puede corregir, que no se le puede decir, mira, hiciste esto mal. Incluso hoy en día, yo no sé cómo se están haciendo los pastores, porque ya cualquier pastor que llame a la atención a un miembro en un mes o en dos semanas, ese miembro posiblemente se va para otra iglesia. Entonces, hay miembros que simplemente no se someten a nadie, no escuchan a nadie y andan buscando, por ejemplo, lugares donde sientan más comodidad para poder estar ahí. Y entonces lo que nosotros queremos es lo siguiente. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Hay personas que no se someten, pero a estas personas que no se someten, tú lo evitas o tú le buscas la manera de ayudarlo. Pero hay una palabra que dice la Biblia que lo repite en varias ocasiones. Y es que la Biblia nos manda a amarnos, pero también dicen una parte soportados unos a otros. Y esta palabra, yo muchas veces he meditado en ella. Yo digo, pero por qué será que el Señor nos manda a soportar? Porque a quién es el que tú soportas? Tú soportas aquel que a lo mejor no te cae muy bien. Tú soportas aquel que a lo mejor cuando tú estás sentada en la iglesia, en tu silla, se sienta al lado y no es justamente la persona que tú quieres que se siente ahí. Tú vas a soportar a una persona que tiene un carácter diferente al tuyo, pero te manda la palabra a que nos soportemos unos a otros. Quiere decir que si la persona que tengo al lado a lo mejor no es de mi agrado 100 por ciento por el amor que yo le tengo a Dios, a esa persona, yo la voy a soportar e incluso me voy más lejos. Tengo la obligación de amarla. Tengo la obligación de orar por ella, aunque a lo mejor no me caiga tan bien que yo pienso que en la iglesia. Esto dije que fulano no me cae bien. Creo como que eso no debe existir en la iglesia. Pero existe. Existe y la vida nos manda a que nos soportemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. ¿A quién tú vas a amar? Tú vas a amar a tu amiga, a tu compañera con la que tú quieres verla el día entero, pero tú tienes que soportar también a esa persona que tiene un carácter que a lo mejor no es muy bueno. A esa persona que a lo mejor siempre anda como engruñado, tú tienes que soportarla. Tienes que orar por ella para que Dios cambie ese carácter y para que Cristo se refleje en esa persona. Vamos a soportarnos unos con otros en el nombre de Jesús. Amén. En base a eso dice Hechos 6.2. Sobrellevar los unos, las cargas de los otros. Gloria a Dios. Y cumplir así la ley de Cristo. Aleluya. Sobrellevense. Gloria al Señor. Y estos tipos de miembros que menciona la hermana Anaírica en la iglesia, todos sabemos que en la iglesia hay ovejas y hay cabras. Gloria a Dios. La oveja sabe que necesita la dirección, la guía de un pastor. La oveja pide consejos a su pastor. La oveja presenta su proyecto. Pastor, ayúdame a orar por esto. Gloria a Jesús. Ayúdame a orar por este proyecto. Ayúdame a orar porque estoy enamorado de fulano. La oveja necesita la guía de un pastor. La cabra no. La cabra se la sabe toda. La cabra sabe más que el pastor. Yo estoy más preparado, más capacitado que el pastor, pero estoy aquí. No se deja ni la clima ni enseñar. No, y no necesita orientación de nadie porque se la sabe todo. Y como es una cabra silvestre, vive brincando de iglesia en iglesia. En ninguna parte se siente bien porque es que su nivel está por encima. Yo una vez tuve un miembro que me dijo que a ella le ministraron que es que la visión y la capacidad de ella no era para estar en la iglesia donde ella estaba. Digo yo, pero entonces la capacidad de esa joven y la visión de esa joven está por encima de Jesucristo, que no puede estar en una congregación X con sus hermanos. Si lo que tú tienes tan grande, entonces enseña a los que están a tu alrededor. Comparte lo que saben. Vamos a ser oveja, no cabra, porque la cabra donde quiera va a ser cabra. Y cuando un miembro llega de una iglesia corriendo a otro, los pastores de visión tienen mucha discreción y mucho cuidado porque dicen, llegó una cabra y esa cabra no va a perseverar aquí. ¿Por qué que la cabra no persevera en ninguna parte? Gloria a Jesús. Viven brincando y brincando y terminan poniendo una congregación ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que hacer ovejas. Aleluya. Entender que quien designó que seamos guiados por hombres imperfectos, igual que nosotros. Aleluya. Fue el Señor Jesucristo. Él fue el que instituyó apóstoles, líderes. Él fue el que dijo, sométase a toda autoridad terrenal porque ellas son instituidas por Dios. La gente hoy no se quiere someter. La gente hoy no quiere que lo dirijan. La gente hoy no quiere que se le corrija. La gente hoy cree que se la sabe todo y que en un momento sabe hasta más que Dios. Y cuando tenemos este pensamiento, esta percepción, este alto concepto de nosotros mismos, entonces no podemos perseverar con las ovejas. Tenemos que aprender a ser ovejas. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros porque Cristo va a levantar una iglesia de ovejas que sean los humildes. Lo que se la saben todas, lamentablemente, no sé si hay un cielo diferente extraordinariamente para ellos, porque el cielo que habla la Biblia es para los que son manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Yo quiero que ya nosotras para terminar, hagamos dos oraciones. La primera oración que la hagamos por los pastores de este tiempo, para que Dios cada día ponga más amor, ponga más paciencia, porque se están viendo muchas cosas hoy en día que no se veían antes. Ahora mismo los pastores a veces no saben ni cómo van a hablar con los miembros. Y también que hagamos la próxima oración por los nuevos creyentes y los hermanos de la iglesia que están pensando descarriarse. Para que el Señor esté poniendo ese nuevo amor en sus corazones, para que perseveren y para que no se dejen engañar del enemigo. Mi alma. Amén. Antes de iniciar la oración, yo les voy a dar una recomendación final, porque hablamos de las personas dentro de las congregaciones, pero sabemos que también se da el caso que hay pastores que no saben dirigir sus miembros y que las personas se van heridas, se van adoloridas, se van tristes de las congregaciones porque no han tenido un buen trato de un pastor. Mi recomendación es que si usted está pasando por una situación como esta, donde usted tiene un pastor que no le está dando el trato pastoral, que no le está tratando como una oveja de Cristo, gloria al Señor, sino que se está enseñoreando de usted y le está maltratando, no se mueva de una parte sin que Dios le dirija, no se cambie de iglesia sin que Dios le dirija, ore por ese pastor que si el Señor lo llamó, el Señor lo puede restaurar y ayudarle a cambiar, gloria al Señor, porque también tenemos la condición de que hay pastores que son los culpables, de que las personas no perseveren en las iglesias. Vamos a orar por los pastores también para que el Señor le dé sabiduría y vamos a hacer la oración que nuestra hermana Ana Iria acaba de pedir, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, oramos, en el nombre de Jesús, tú eres santo, eres poderoso, gloria y adoración, le damos gracias, bendito Dios por tus palabras, porque son nuevas cada día, le presentamos los pastores que están pasando problemas en las iglesias, que puedan dirigir a las ovejas que son tuyas, Dios amado, Padre en el nombre poderoso, dale paciencia a Dios mío, para que puedan continuar adelante con tu obra, fortalece a esos pastores, Padre eterno, que están haciendo tu obra por amor, Padre eterno, obra en sus vidas de manera especial, también te presentamos a esos pastores que les puede faltar conocimiento, y te pedimos que tú estés poniendo lo que falta, que tú pongas entendimiento, cada día más, obra en ello, en sus corazones, de una manera especial, ayúdanos a tener la madurez, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te presentamos a alguna persona en este momento, nuevo creyente, o que tenga tiempo en la iglesia, que esté pensando en alejarse, te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo, de una manera especial, que tú estés fortaleciendo, que los estés ayudando, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir adelante, y nos ayuda, ayúdanos a someternos cada día más, Padre eterno, obra en nuestras vidas, y aleja todo lo que impida, Señor, que podamos seguir en tus caminos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, Amén, Gloria al Señor, pues que Dios le bendiga, hasta que ha sido este segmento, de Maestras del Bien, esperando que haya sido de bendición, para cada una de sus vidas, hermana pastora, Vanely Luna, será hasta la próxima, Dios le bendiga mucho, Amén. Amén.